¡Epa! ¡Este es buena! ¡Le va a pegar y le salió un chacletazo! ¡Pelota al palo y adentro! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡La pelota que abandona el campo! ¡Y hay tiro de esquina! ¡Suscríbete al canal! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Gol! ¡Le va a pegar Rujey! ¡Gol!